No lo esperaba, no lo buscaba, solo sé que se dio Sus manos con pasión me tocaban y piel vibraba Toda me estremeció, yeah Te dejé llevar poco a poco y no lo vencí Y qué sorpresa me llevé Una noche loca que nunca olvidaré Me besó, sentí sus labios y alteró mi corazón No me lo imaginé ¿Qué esto iba a suceder? Pero deseo que se repita otra vez Toco mi cuerpo y en ese momento todo, todo cambió De todo el tiempo con solo un beso y todo, todo cambió En un segundo y fue diferente como sabía ser Toco mi cuerpo y en ese momento todo, todo cambió Todo cambió, todo cambió, todo, todo cambió Y todo cambió, todo cambió, todo, todo cambió No me esperaba que esto pasara, solo sé que se dio Él me sedujo con calma, ni me di cuenta, pero todo fluyó Yo no sé si lo quiso fue mal, pero sí sintió bien Y no lo negaré, creo que muy pronto me acostumbré Me besó, sentí sus labios y alteró mi corazón No me lo imaginé No me lo imaginé ¿Qué esto iba a suceder? Pero deseo que Se repita otra vez Toco mi cuerpo y en ese momento todo, todo cambió De todo el tiempo con solo un beso y todo, todo cambió En un segundo y fue diferente como sabía ser Toco mi cuerpo y en ese momento todo, todo cambió Todo cambió, todo cambió Toco mi cuerpo y en ese momento todo, todo cambió De todo el tiempo con solo un beso y todo, todo cambió En un segundo y fue diferente como sabía ser Toco mi cuerpo y en ese momento todo, todo cambió 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 Gracias por ver el video.